Bueno, vamos a ir a un tercer informe. En este caso es de Córdoba y está a cargo, el tercero está a cargo de Alberto Fonseca. Así que, Beto, ponemos la voz de Alberto Fonseca. Buen día a los oyentes y saludo fraternal a Mario y Daniel, conductores de este querido programa. Mi nombre es Alberto Fonseca, quien les habla desde Córdoba, intentando llevar a ustedes la información de lo acontecido en este paso 2021. Bueno, en primer lugar, los fríos números. Los fríos números que nos indican que, juntos por el cambio, duplicó los votos de Hacemos por Córdoba, y lejos quedó el frente de todos con el 10,9. En un primer análisis decimos que, en este sentido, no ha habido sorpresas, debido a que todos sabemos, de algún modo, Córdoba viene siendo un poco la expresión mayor, quizá, que ha venido teniendo juntos por el cambio. No obstante, y dentro de la interna de Juntos por el Cambio, bueno, la sorpresa la ha constituido el triunfo, de alguna manera muy importante, en relación a los números, de la dupla Juez de Loredo. Como todos sabemos, Juez, que podemos decir es el pro dentro de esa alianza, estuvo apoyado por Patricia Bullrich, mientras que de Loredo, hombre de la UCR, joven, conceja la actual, estuvo apoyado, lógicamente, en la estructura interna del radicalismo, pero se entiende que ha sido fundamental su ligazón con las intendencias del interior, particularmente Jesús María, y muchas otras del espectro interno del radicalismo, que tiene 100 intendencias, no es poco. De mi caso de Juez, todo el mundo acá en Córdoba reconoce, es poco menos que una resurrección política, ya que su último raíz ganador fue por allá por el 2009, cuando fue electo senador. Bueno, de todas maneras, lo que nos da un panorama importante para nosotros, es que acá aparece como que no hubo respuesta a las imposiciones de los referentes nacionales. En el caso particular de Juntos por el Cambio, Macri manifiestamente apoyó la lista de Negri y Santos, y los votantes le dijeron que no, le dijeron que la lista que elegían era la de Juez de Loredo. Y después la otra expresión para nosotros, de que no se aceptan las imposiciones de los referentes nacionales, fue el caso del Frente de Todos. En el Frente de Todos hubo un gran debate interno de los distintos componentes, de los distintos sectores que lo integran, por exigir un aspaso interno, que finalmente no se dieron, porque se presentó como lista única, la integrada y la dispuesta en Buenos Aires, con la composición a la cabeza de referentes como Caserio, Ruitor, gente que proviene de Hacemos por Córdoba, indiscutiblemente, y que son parte del cordobesismo histórico, que ya sabemos es lo que domina la provincia. Y creo que la va a seguir dominando, porque si estas elecciones se confirman, inexorablemente, tal vez el triunfo en esta etapa de Juez de Loredo les abra el camino a una futura gobernación. Y en ese caso, no esperemos cambios en la política de Córdoba, la política de Córdoba va a seguir dominada por el cordobesismo, que no es ni más ni menos que la expresión política de los sectores dominantes ligados al extractivismo, a la sojización de la provincia, y también a la destrucción del medio ambiente a través de la destrucción del bosque nativo. Esas son las perspectivas de Córdoba. Lamentablemente, las listas alternativas casi que no figuraron, simplemente voy a dar los últimos números, que consisten en que el FIT sacó 4,28, encuentro vecinal sacó 3,46, y Unión Popular Federal 2,13, y la libertad avanza 1,58, y luego el Humanista, Libres del Sur y Forjando Córdoba, entre los tres, sumaron 1,57, que no les alcanzó para cruzar la línea de lo que significa el 1,5 necesario para participar en las elecciones próximas. Bueno, este es un sucinto análisis mezclado, digamos, con los números reales. Lo que quiero señalar o dejar definido es que, evidentemente, el triunfo junto por el cambio no es inesperado en Córdoba. Bueno, han escuchado Alberto Fonseca, amigo, y ha hecho un análisis impecable sobre la situación en Córdoba. Una Córdoba que, otrora, fue la cuna de rebeldías, de grandes rebeliones, de grandes cambios, generadora de esperanzas en toda América, con la reforma universitaria, más tarde iba a ser con el cordobazo. Hoy amanece como una Córdoba conservadora, adaptada a un modelo dependiente, colonial, extractivo, depredador del ambiente, injusto con los seres humanos que la habitan, pero es lo que hay, es lo que vota nuestro pueblo y el resultado es ese, es objetivo y, lógicamente, como son las reglas de juego, hay que respetarlo, pero está bueno que, abajo de los números, miremos un poco, usmiemos un poco para saber de qué se trata y de lo que se trata es más o peor de lo mismo, como usted quiera, porque este modelo viene consumiéndose el poder político de unos y de otros a una velocidad cada vez mayor. 22, 20, 29, 29, 30, 30, Gracias.